Cuando intentamos iniciar el día, un proyecto o un sueño con nuestras propias fuerzas, lo más seguro es que nos vamos a frustrar y vamos a fracasar. Lo más seguro es que las cargas nos van a agobiar de tal manera que vamos a querer salir corriendo en medio de los problemas. Por eso muchas veces fracasamos, por eso muchas veces dejamos las cosas a mitad de camino. Por eso muchas veces nos rendimos, porque hacemos las cosas a nuestra propia manera y a nuestra propia fuerza. Pero cuando usted y yo reconocemos nuestra debilidad, Dios se glorifica en ello. Es importante como hijos de Dios tener claro que como humanos tenemos debilidades, pero el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad. Eso dijo Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo número 9, porque mi poder, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando usted y yo iniciamos el día y le decimos Señor, no puedo por mis propios medios, necesito de ti, necesito que me ayudes, necesito de tu sabiduría, necesito de tu mano, necesito tu fortaleza. Cuando nosotros decimos esa palabra, Dios te necesito, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y en nuestra necesidad. Y el resultado es que vamos a salir vencedores sin importar las circunstancias a las que nos estemos enfrentando. Hay una historia en la Biblia de un hombre llamado Zorobabel, tenía una gran tarea y era construir el templo, pero en medio de la construcción se había levantado una gran oposición. Había gente que no quería que el templo fuera construido y cuando se levantan los enemigos a querer obstaculizar ese propósito, Dios le dice a Zorobabel. En Zacarías capítulo 4, versículo número 6, Zorobabel, tranquilo, no te preocupes, nadie va a detener la obra, sigue trabajando, porque no es con tu fuerza, no es con tu poder, sino con el poder del Espíritu de Dios. Es mi espíritu, es mi fuerza, es el poder mío, le decía Dios a Zorobabel, el que va a hacer que se construya el templo. Así que por más grande o imposible que parezca la tarea, se va a llevar a cabo, se va a cumplir, se va a lograr el propósito, se va a cumplir el sueño, porque yo estoy al frente. No es con espada, no es con ejército, no es con tu fuerza, es con mi poder, le decía Dios a Zorobabel. Si Dios te ha dado un sueño, si Dios te ha dado un propósito y estás trabajando en él, así lleguen problemas, así lleguen las adversidades, así todo se ponga en contra. Créelo, no es con tu fuerza, no es con tu poder, es con el poder de Dios. Eso nos debe llevar a depender más de Dios, a decirle Dios, soy débil, pero necesito Dios que tu poder se perfeccione en la debilidad. Dependencia total de Dios. ¿Podemos lograr victorias sin contar con Dios, con nuestras propias fuerzas? Sí, se podrían lograr, pero serían solo victorias momentáneas, que luego vendrían acompañadas de inmenso fracaso, de fracaso y de dolor. Así que si te sientes débil, recuerda lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. No estamos llamados a rendirnos, no podemos permitir que el enemigo logre el objetivo. Acerquémonos a Dios y él nos va a dar la fortaleza que necesitamos. Puede que hayas intentado ya por tus propios medios, levantar un hogar, superar la enfermedad, restaurar tu vida, ayudarle a tus hijos a salir de ese problema, levantar un negocio. Pero hasta ahora todo el esfuerzo no ha dado fruto. Cambia de estrategia. Reconoce tu debilidad. Reconóce la de corazón. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Reconozca su limitación, pero acérquese a Dios. Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para salir adelante, para salir victoriosos, pero a través de Él. Y cuando lleguen las victorias, no te olvides que toda bendición viene de las manos de Dios. No te dejes llenar de orgullo. Recuerda siempre de dónde Dios nos ha sacado. Usted y yo fuimos llamados a heredar todas las bendiciones de parte de Dios. Pero necesitamos reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra condición, acercarnos ante Dios con un corazón humilde, con un corazón agradecidos, pero sobre todo decididos a tener buenas actitudes. A reconocerlo a Él como el único Dios, buscarlo de todo corazón y reconocer que lo necesitamos. Por eso le invito para que a partir de hoy, inicie el día, no en su propia fuerza, sino con las fuerzas de Dios. Ese proyecto, ese sueño, inícelo, pero con las fuerzas y la sabiduría de Dios. Dios, la familia que está construyendo, ponga a Dios en el primer lugar. Dios puede restaurarnos, sanarnos, restaurar nuestras finanzas, ayudarnos en los negocios. Pero si lo tenemos en cuenta a Él en todas las cosas, y de su mano, obtendremos la victoria. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día. Señor, queremos iniciar esta nueva mañana, pero confiando en tu poder, entregando nuestra vida delante de ti, y también reconociendo nuestra debilidad. Tú dices que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hoy queremos decirte, Señor, que solos no podemos, que te necesitamos, que te necesitamos para sacar nuestra familia adelante, que te necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si hasta ahora lo hemos intentado a nuestra manera, pero a partir de este momento, reconocemos que toda bendición viene de ti. Señor, ayúdanos a sacar nuestra familia adelante. Ayuda a nuestros hijos, Dios. Aquellos hijos que están en las drogas, que están en el sicariato, hoy pedimos, Señor, que tú toques cada corazón, y que tú fortalezcas la fe de cada padre, de cada madre. Señor, por cada familia. Aquellos que aún no tienen la provisión de empleo. Gracias, Señor, porque hasta hoy tú has sido fiel con nosotros, y lo seguirás siendo. Tú, Señor, siempre nos has sostenido. Señor, abre puertas a cada persona. Abre puertas de empleo, Señor. Que las ventanas de los cielos se abran, y derrames de tu bendición económica hasta que sobreabunde. Señor, declaramos tu favor sobre nuestra vida, y declaramos que de tu mano obtendremos la victoria. Entregamos cada necesidad. Entregamos nuestro corazón delante de ti. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Y gracias, mi Jesús, porque a través de tu sangre nos limpiaste de todo pecado. Si quieres tener el audio de este devocional y compartirlo desde tu celular o computador, descárgalo dándole clic al enlace que aparece en esta publicación. Recuerda que al compartirla, bendeciremos nuestra vida y la vida de nuestros amigos. Te invito para que te suscribas a nuestra página de YouTube, y nos sigas también en Facebook y en Instagram, como Rodrigo Riaño del Castillo o Devocionales en Línea con Dios. Un feliz día y bendiciones para todos.